Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. IOTA y las que son como IOTA. El tema de los fundamentales de las criptos y bueno, cuando suben un poco te echan en cara qué opinas de la criptomoneda. Bueno, vamos a ver un poco los comentarios. Dices, sí, lo que pasa es si no tienes en cuenta los fundamentales. Claro, lógicamente, el precio de IOTA ha subido estos días. Aquí tenemos el gráfico, un mes. Bueno, pues ha subido como ha subido otras, ¿vale? Pasó de 0.17 a 0.37 y ahora está en 0.26. Vamos a coger el histórico. Dice, no hay nada igual que IOTA, su tecnología es única y disruptiva, la única que puede resolver el Internet de las cosas. En el futuro usarás IOTA sí o sí. Evidentemente, a nosotros usar IOTA nos da exactamente igual. Si hay que usarlo, se usa. Y si no hay que usarlo, no se usa. No es un problema de uso a nosotros. Como hemos dicho, la utilización de las cosas, pues no hay que confundir valor con precio, que tendrá mucho valor, pero el precio es otra cosa. ¿Vale? No es blockchain, es Tangle, que se basa en grafos dirigidos a cíclicos que permiten creación de sistemas y redes y funcionalidades idénticas a la blockchain, pero superiores a coste cero y escalables. ¿Qué otros tokens prefieres? Bueno, ya te digo, Bitcoin y Ethereum, pero no de ahora, sino de siempre. ¿Vale? Es importante el tema del supli, pero si la adopción es masiva, estos precios serán irrisorios. De acuerdo. Pero vamos a ver el planteamiento de IOTA de siempre. Quiero decir, vamos a ser malos. IOTA sale en el año 2017 aproximadamente a este precio. Vamos a verlo por aquí, más o menos en julio de 2017. Y aquí tenemos un precio, junio de 2017, a un precio de 0,60. Y ahora está en 0,26. ¿Qué quiere decir? Que ha bajado un 59% en todos estos años. Estamos hablando de unos 6 años fáciles. 18, 19, 20, 21, 21, 23 casi. Unos 6 años y medio. ¿Vale? Bitcoin. El mismo periodo. En junio de 2017. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Pongamos, tirando por alto. 3.000 dólares, que no era. Ahora está en 41.000. ¿Qué significa? Que en ese mismo periodo de tiempo ha pasado de 3.000 a 41.000. Ha multiplicado por 14 aproximadamente. O sea, este ha bajado un 59% y este ha multiplicado por 14. Coño. De lo que pasa adelante es otra cosa. Pero hasta ahora hemos tenido razón. Y seguimos teniendo razón. Vamos a ver. Si a ti te sobra la pasta para esto y para cualquier cosa, tú puedes comprar todas las cripto que te salgan de los cojones y todas las acciones que te salgan de los huevos. Pero no tienes recursos limitados, campeón. Todos tenemos recursos limitados. Entonces, nos toca elegir. Entonces, todos estos recursos que hemos empeñado aquí, pues han sido un error. Es un proyecto fantástico, sí, pero han pasado 6 años y medio y tú has perdido dinero. Entonces, ahora hay que hacer una estrategia nueva. Decir, vale, puede ser un proyecto maravilloso. ¿Qué tengo que hacer? Pero hasta ahora has palmado pasta. Porque has dejado de ganar. Porque yo te he bajado y has dejado de ganar porque podrías haber empeñado tu recurso en otro lado. Ese es el puto problema. El puto problema es que tienes 1.000 euros y los tienes que poner en un sitio. Si los metes aquí, de inicio, tendrías ahora 450, pongamos, y en el otro lado de esos 1.000 serían 14.000. Entonces, y ahora de cara al futuro, ¿qué coño hacemos con IOTA? ¿Vale? A ver este es el gráfico contra Bitcoin. Fíjate, ahora ha subido esta semana. Pero si te vas al puto gráfico histórico, puto gráfico histórico, que es el que hay que usar, y lo pones en un gráfico mensual, fíjate, ¿dónde estás comparado con esto? Aquí llegó a valer, sí, sí, un montón. Llegó a valer 0.54.000 satosis, 44.000 satosis, 24.000 satosis, 4.300 satosis. Ahora está en 600 satosis. 600 satosis por IOTA. O sea, es ridículo. El coste de tener una cripto no es gratis. Es a costa de otra cosa. Tengo esto y no tengo otro. ¿Que ahora puede subir? Coño, pues hagamos una puñetera estrategia sobre IOTA. ¿Vale? Ese es el tema. Es decir, vale, ¿y ahora qué tengo que hacer sobre IOTA? Pues te vas a un gráfico posiblemente como este semanal y dices, mira, este es el gráfico de IOTA desde mayo de 2022 hasta diciembre de 2023 y es un gráfico de suelo durmiente. Sí, es un gráfico de suelo durmiente. Entonces, tienes aquí el suelo, entonces dices, oye, si supera los 0.40, aproximadamente los 0.40, pues tomo posiciones. Si está aquí en esta zona de suelo que no nos parece mal, en el 0.40, 0.50, pues tomo posiciones buscando un rebote. Entonces, ahora si compro aquí a 0.26, buscando un objetivo de 0.95, pues puede ser aproximadamente 1 por 4, pues es una idea interesante. Porque pienso, vamos a ver, si compro aquí Bitcoin a 41.000, 1 por 4 se va a 160.000. Es una, me nos parece mucho. Y aquí, 1 por 4, a 1 con algo, pues tampoco nos parece tanto. Entonces, ahora puede ser interesante tomar posiciones. Pero ahora, no durante todo este tiempo. Es decir, nosotros tomamos posiciones en criptos cuando empezamos a pensar que puede tener un mejor comportamiento que Bitcoin y que Ethereum. Cuando empieza a cambiar su estrategia. ¿Vale? Pero mientras tanto, habríamos perdido pasta. Porque esa pasta no es gratis. Es lo que meto aquí, no lo meto en otro lado. Si me caso con esta, no me caso con la otra. Y dices, fíjate, al cabo de 10 años has tenido razón. Joder, pero 10 años has estado jodido. Que tu vida es finita, campeón. Entonces, y esto que nos ha hecho es una gran putada. Vale, 1.200 millones. Puedo pensar que si multiplica por 4 se va a los 5.000 millones. Puede ser razonable. Puede llegar aquí, puede llegar aquí, volver. Pero durante, pero el momento es ahora. O este tiempo. No antes. Es que lo importante de esta mierda es el puto timing. Que te confundes de timing y la cagas. Que llegas antes, no tienes que llegar a la boda ni antes ni después. Tienes que llegar en el momento que empieza. Tienes aquí un cierto margen. Sí, unas semanas para empezar. Pues vale, pues espero que te puedo entrar ahora. Pero si tú llevas años con Iota, te has perdido un montón de oportunidades en otros criptos que son fantásticas. Tipo Bitcoin, en serio. No te pongo cosas raras. Te pongo lo de siempre. Entonces, buscamos, o sea, estamos buscando eso. Que luego además la usaremos, vale, pero ¿y qué? O sea, usas, yo uso un Apple y no tengo acciones de Apple. Exactamente igual. Usas Amazon y no tienes acciones de Amazon. Usas Samsung y no tienes acciones de Samsung. Usas Telefónica y no tienes acciones de Telefónica. El uso es una cosa y lo otro es otra. Entonces, si ahora empieza a subir, fantástico. Pero imagínate tú que ahora vendes tus bitcoins, que esos que compraste por de mil han pasado a 14 mil y los vendes. Y tienes, a día de hoy, tú tienes 480, 450 euros en IOTA de las que compraste al inicio y yo tengo 14 mil euros en IOTA. Y le saco mucho más partido a IOTA que tú. Porque yo cojo vendo todos mis bitcoins, lo meto ahí, 14 mil por 4 o por 5, me voy a 70 mil. Tú, pega en la subida, recuperas tus mil y recuperas, llegas a 2 mil, 2 mil 500 y al final le saco yo más partido. Pero ese es el puto problema. El efecto sustitución de que cojo esto, lo tengo abandonado 7, 8 años y mientras tanto que no se trata de tener razón, se trata de tener razón, no se trata de tener razón, se trata de ir con el timing de los instrumentos. si no sube, pues no sube y entonces, oye, tendrá muy buenos fundamentales y tal, pero si no la quieren será por algo. ¿O qué pensamos? ¿Que los inversores y las grandes ballenas son gilipollas? Pues no. Lo que, cuenta los fundamentales y cuenta el timing. Entonces, ahora puede ser el timing que ha entrado estos árabes aquí que la van a hacer subir. Pero ahora, no hace, no en 17, no en 18, no en 19, no en 20, no en 21, no en 22. Cuando tú ves un gráfico como este instrumento que el máximo más antiguo es mayor que el máximo más reciente, es muy mala señal. No nos gusta, nos gusta que vaya subiendo, no nos gusta que vaya bajando. Pero si te ves el histórico contra Bitcoin, coño, es una puta mierda. Entonces, ¿le tenemos fe? Pues no. Pero ahora, con este precio tan tirado, podemos meterle algo si queremos. Durante todo este tiempo se le puede meter algo. Pensando que suba. Pero es una apuesta más. El verdadero valor ha sido Bitcoin y Ethereum que es lo que llevamos diciendo años. Y esto es una puñetera promesa que tenemos que comprar, pues a lo mejor ahora en 2023 o en 2024. No en 17, no en 18, no en 19, no en 20. Y como usted 50.000 proyectos porque apostar por el proyecto no significa tener el token. A lo mejor usarlo puede ser interesante. Este es el típico cosa que va a ser muy útil de usar y una muy mala inversión. ¿Vale? Es decir, es fantástico el proyecto. Lo vamos a usar. Pero no vamos a invertir en él. Entonces, ahora puede ser interesante. Ahora sí. Pero coño, con los rendimientos que has sacado de Bitcoin en estos seis años, lo reinviertes en IOTA y lo multiplicas. Ese es el negocio. Cuando tienes un proyecto que no sube, que no sube, que no sube, abandónalo, busca otra cosa. Y cuando empieces a subir, recupéralo. ¿Vale? Ese es el tema. Entonces, para nosotros es un fracaso a nivel de inversión, que es lo que miramos. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos, más barato de imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que, esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en frame.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en frame.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de frame.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuito. Ya sabéis cómo funciona frame.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pase unos días, ya si queréis las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que, son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal, y ya está. O sea, que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible, o dos case de frame.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.